Vamos a trabajar en la forma de llevar adelante la gestión, que se va a basar en pilares como la honestidad, como la austeridad y como el trabajo permanente, ponerle el pecho, dejarle muchas horas de nuestro tiempo, de todos los funcionarios, para poder sacar la provincia adelante, que se va a basar en la planificación, en la construcción de políticas públicas, que nos permita a través de datos fehacientes, poder ir corrigiendo el rumbo del Estado y mejorando todos los indicadores, son las principales problemáticas que vamos viendo. Nosotros, indudablemente, vamos a tener que trabajar, como lo planteamos durante toda la campaña, en tener un Estado mucho más eficiente, por supuesto, en reducir los gastos que tiene el Estado, por eso hablaba de la austeridad, de la honestidad, que tenemos que tener los funcionarios, pero que también tiene que haber en la administración pública de todos los empleados. Ser más eficiente significa mejorar los recursos que tenemos, y esos recursos que tenemos que puedan transformarse en darle los servicios a la gente que necesita, pero a su vez gastando menos. Santa Fe es una provincia que tiene mucho potencial, que tiene campo, que tiene industria, y que vamos a potenciar, que vamos a trabajar para salir adelante, para generar empleo, para generar trabajo, pero asumimos una provincia con un déficit fiscal muy importante, que lo reconoce las propias autoridades del gobierno saliente, alrededor de 200.000 millones de pesos, lo que es muchísima plata. Pero, bueno, son momentos difíciles, por supuesto, pero que vamos a ponerle toda la energía para salir adelante. Nos vamos a basar en los principales problemas que tiene la sociedad santafesina, que tiene que ver con la seguridad pública, que tiene que ver con la educación, cómo ha caído el nivel educativo, y que tiene que ver de qué manera articulamos e invertimos para que pueda crecer, haber más empleo y que pueda haber crecimiento económico en la provincia de Santa Fe. Vamos a tomar medidas con respecto a la seguridad, vamos a sacar a la policía de la calle, como lo prometimos, y vamos a tener reuniones con el Ministerio Público de la Acusación para empezar a ver los barrios más conflictivos que tenemos en las ciudades más importantes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, que son los lugares de mayor violencia que estamos viendo en este momento. En segundo término, vamos a firmar el decreto que siempre lo planteamos, se termina la no repitencia en la provincia de Santa Fe, se termina el avance continuo, chico que no aprende, chico que no va a pasar de grado en nuestra provincia, y por supuesto vamos a tomar decisiones en materia educativa para mejorar la calidad educativa en la provincia de Santa Fe. Y vamos a empezar a articular con el sector privado para que nuestro sector productivo pueda crecer. Y es una transición que ha sido respetuosa, obviamente con los altibajos que tiene cualquier transición, y con las cosas que hay que poner en claro y que nosotros hemos contado, pero que ha tenido ese respeto y eso nos parece importante y creo que es lo que hemos tratado de transmitir siempre y que la gente se merecía esto, se merecía que nosotros no le lleváramos más problemas a una sociedad que está tan preocupada y que tiene tantos problemas todos los días.